Yo, sean todos bienvenidos a este campeón, doble a Faris Record Este choc y Faris le pro olvido, tu sabes que lo que... Larry Ampa, tu sabes, la que hay NG7 sin mala palabra Viste, Jen Lowe Dominando y acabando con todo el macho Raulito, AKG, Rambo Killer, ring, nigga Ey, yo, ahí me hizo, tu sabes Oye, me toca General Dominicano, yo soy el que más que meto Tú sabes que yo tengo, sexto elemento Quítate del medio pa' no romperte los huesos Con letras maduras, el mismo cemento Gracias al Señor que tengo yo mi flow completo Pero con Camberto, oye, completo su respeto No hablo más de nadie, a todos lo respeto Pero porque a mí, si no soy el que comienzo Rigue sobre metales, y no se propase A Faris y a mí lo que me piden solo pase Y sin cosas te pasen, pa' que no pa' el estance La gente por tu boca, papi, lo que quieren darte Llegaremos a amarte con la pinta de Faris Pronto estaremos produciendo en los metales En pinta de los maricos, en todos los Faris Y en este año sale pa' que los luchos no palen Llego en el asalto, en espíritu inmortal De blafar el papi, lo mejor es que los guay Que los guay a matar Y sin pensarlo lo voy a intentar Lo que estoy diciendo, tómenlo más en serio Y si no, yo no juego ni tampoco Yo miento, vengo más violento que el trujillo En su tiempo, en rayo con mi lejos Y usted no sabe de todo Llega a la idea con el talento Vamos yendo, no me toques O si no te quemo, voy dentro con mi curia Que llevo yo, desde pequeño No te descuides y no creas que nosotros no somos de na' Tierra que vaya Yo eres 56, lo más rankeado Si vas a entrar, yo lo bella Campeón al 12, junto al Corillón San Francisco, mancando toda una manada Donde tenemos todos los cocinacras en el callejón Campeón al 12, junto al Corillón San Francisco, mancando toda una manada Donde tenemos todos los cocinacras en el callejón Permiso que ahora vengo a hablar de algo de mí Quítate de frente pa' que no sientan mi kit Porque en esta banda yo soy como un burlín Un alma mortal Ratatatá Échése pa' allá Porque ustedes todos son clones Y me quieren copiar En el estilo veo que en el tabuán Nada pa' estar Guaja Vamos a decir para el pines Pa' todos los que me tienen de mal Los que no saben que yo soy Es que explotó la bocina de su radio Y todos los días tiene un disco mío En su casa sonando Ellos saben que yo tengo el mando Miren que no eres carpeador Controlando Gracias a Dios Y nunca falta El macho llegó Cuando Cando te mandó En este carpeador Ninguno me puede tirar Solale Dime quién me ganará Uno de los más respetados En este que todo eres programado Ay, 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 dime quién me va a tirar Porque cantando todo A mano me besa Si tú no lo haces, comienza En verdad me da dos cuentas Que tú no eres de talo Que tú tiras, no rima nada Eres un chepú en que no sé Más que tú Como piso El más rápido que hay rayos A mí Toruma Como esa casa Solo el macho Dira que yo quiero Soy mejor que tú Oíste conmigo Que es lo que estás tirando Lo tuyo Y se va a ir andando Eres programado Es tu poco De lo que se acabó Y va a ir a tu guau Tengo lo que Me estaban esperando Yo lo sé Y los que me tienen en vida Se quedarán gritando Como bebé Pa' Quieres afrontar conmigo Yo soy su padre Para mí Yo soy mis hijos Ninguno puede ir conmigo Pa' todos los dos En esta vaina Yo soy jean Las mujeres me están buscando Eso lo sé yo Y de ahí una fila La voy a poner a ver Más de lo que sea Mi púhuacate Yo soy Raulito Y no pienso detener Tú lo piensas hacer Pa' tirarte Que no puedas respirar Mirado que te mando a matar En este capé Dos asesinos Como reclutas Que no se pueden encontrar Y en esta vaina Yo soy la piensa principal Joda callejera Se juntaron los papás A musicar Saben que lo voy Capéa el dos Se juntó el corillón San Francisco Mancando toda una manada Donde tenemos todo Se cocina Crea en el calle Capéa el dos Se juntó el corillón San Francisco Mancando toda una manada Donde tenemos todo Se cocina Crea en el calle Te vete compra Ven rebota Suelte toma Ya que tú ni tenido Compa ese bajo a boca Te mazo Caño macho Pa' rodarte Tu cuestazo Lo mío es verdadero Lo tuyo Y de este lado Me curo con tu novia Me curo con tu novia Me vengo con tu hermana He ganado tantas menores Gracias a la fama Mi pana Tú estás quedado Tú no eres de nada Te guardo Fleta en la cara Si te pasa con mi coro Black flag Es que te mata Tú sabes Tú tranquilo Porque lo mío Original Lo tuyo Está podrión Hijo mío La menor Es que tú te doy a Dios Para el hijo mío Tú estás cloro Para mí Que yo soy mi Capéa el dos Se juntó el corillón San Francisco Mancando toda una manada Donde tenemos todo Se cocina Crea en el calle Capéa el dos Se juntó el corillón San Francisco Mancando toda una manada Donde tenemos todo Se cocina Crea en el calle Me mezclé en esta mierda Pa' todos los que me tienen Dema Tú no sabes Que conmigo no se juega Ey de la casa número 16 De donde Chicho Ajá El macho Junto a Randy Ya tú sabes Saludos por mi panita Marisa todavía Que partí con yo Angel 7 No vengo del campo El negro De cotorio blanco Esto es pa' mi gente Allá en España En los Estados Unidos Que estamos claros De lo que es con nosotros Sería 56 papi Tú sabes mi gente El capacito Eury, Yagro y Juana Estamos allí Votó claro Rap Ya tú sabes quiénes somos Un saludo pa' la gente mía Los que están fríos Allá en Broadway 1.45 Ángel, Luis, Kinkir Y me quité Saludos a la gente de Papo Allá en Roderón Mi gente ¿Cómo están Lillenia? Pocky, Aifa, Charles De la zona digital Daniel Y Omar, dale Si amé Tú sabes qué es lo que es Con nosotros Ya Où… El centro digital Bienvenidos a la zona dark Los que están fríos ¡Sos progresistas!